Música Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Compañía Pláxio extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, plaza extendido, puño cerrado P Gallo, plaza extendido, puño cerrado Dedos arriba Chuchua 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 Compañía Brasa accedido brakes encerrados Dedos arriba J hombre sino alto Chuchua 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 Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 chuchua Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, pie de pingüino, chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino, pie de pingüino, lejos hacia afuera Chuchua, 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 chuchua ¡Suscríbete al canal!